¿Se encuentra dialogando? Debiste estar en un ronco vecino, pero es un momentito. ¿Tratando de llegar a un ronco o de interiorizarse? Sí. De lo que está sucediendo. ¿Qué es la ordenanza de las 16? Estamos con una vecina, ¿cómo le va? Estoy en una reunión con más de 20 personas. Soy del barrio 50 Viviendas, estoy de prestada y estoy solicitando un pedazo de tierra para poder hacer mi casa y poder vivir tranquila. ¿Usted vino aquí luego de que se enteró de que el intendente había vetado la ordenanza de las 16 hectáreas? Sí. Bueno, me enteré del veto, pero no entendía mucho de lo que es el veto. Pero ahora, como se me ha aclarado, realmente nos ha aclarado cómo es el tema y por qué se vetó algo tan importante que para la comunidad, para la gente necesitada, es tierra. Ustedes piden la posibilidad de poder tener un pedazo de tierra y pagarla, ¿no? Sí, exactamente. Nosotros necesitamos tener un pedazo de tierra y poder también aportar nuestros impuestos y todas las cosas que necesitamos para vivir tranquilos. Nosotros estamos solicitando solamente un pedazo de tierra. La plata, para pagarla, vamos a tenerla del trabajo y del esfuerzo que cada uno de los vecinos tengamos. Correcto, gracias. ¿Y otra vecina de qué barrio es? Yo soy de la Costa del Azul, hace ya un tiempito que estamos viviendo acá y estoy en la misma situación. Lo que pasa es que no comprendo cómo el intendente está poniendo esta traba de urbanización. El bolsón está desbordado directamente y no hay una alternativa, salvo lo que está ofreciendo el legislador Gota acá. Y bueno, me parece que tiene que estar el intendente subido a este caballo, acompañándonos a todos, ¿no? ¿Ustedes quisieron tener alguna reunión con el intendente? Sí, y nos quedamos esperando. ¿Cómo tomaron eso? Desagradablemente, o sea, es una falta de respeto para todos nosotros. Lo único que pedíamos era conversar con él, pedirle una explicación totalmente pacífica y no obtuvimos respuesta. Ahora estamos esperando que él acceda a una nueva reunión. Correcto, ¿y qué le parece la reunión con la Cosa de la Cota? ¿Cómo están viendo ahora con lo que está respondiendo con él? Bueno, él nos está acompañando muchísimo, por supuesto, él es el gestor de esto. Pero necesitamos el apoyo del intendente, es el intendente el que nos está representando a todos. Es él el que tiene que tener también esto, ¿no? Correcto, tenemos también aquí una señora que recién cuando hablaba con el concejal decía que yo tengo ocho hijos y estoy enfrentándome. Muy bien, ¿a dónde le dio usted? ¿Dónde ya estamos por el tal de esperar, dónde se puede poner agua, dónde estamos esperando que esté programada. Estoy diputada y hace, en el 96 que tengo una solicitud de hecha un terreno, ahí en la municipalidad, lo tenía a pagar todo con los papeles y todo. Cuando se enteró de que había 16 hectáreas para poder hacer una organización, para más de 100 familias, ¿cómo tomó esa noticia? Una alegría. Una salución maravillosa. Pero vine y me encontré con la noticia de que el intendente había vetado y me cayó como un baldebo frío. Porque no solo para mí, sino para mucha gente que está esperando también. Que vienen a exigir respuestas al consejo de Gota, entonces. Exactamente, sí. ¿Se van contentos con lo que les explica Gota? Sí, esperamos respuestas favorables para la próxima que se va a tener. Así que, bueno, esperamos respuestas favorables. Muy bien, muchas gracias. Tenemos parte de los vecinos que están aquí reunidos más de 10 personas, que están reunidos con la sesión de Gota, que, bueno, en este momento está teniendo una conversación telefónica. Nosotros vamos a una pequeña pausa y retornamos.